Este lunes fue presentado el programa oficial del Festival del Folclore Internacional Gustavo Vaquera Contreras en su edición 2024, el cual se realizará del 28 de julio al 4 de agosto, evento con más de 100 actividades y la participación de 55 agrupaciones de danza, 24 locales, 21 nacionales y 10 internacionales. Pues nos da mucho gusto compartir una vez más con todos ustedes la gran fiesta del mundo y de México en Zacatecas. Estamos aquí para anunciar la 27ª edición del Festival Zacatecas del Folclore Internacional Gustavo Vaquera 2024. Este año nuestro festival se enmarca en la declaración 2024, año de la paz en Zacatecas, una iniciativa de gran trascendencia impulsada por nuestro gobernador, el licenciado David Monreal Ávila. Es un evento emblemático que celebra la riqueza cultural de nuestro estado, de México y del mundo. Este año serán más de 130 actividades programadas en más de 15 sedes, como lo son la Plaza de Armas, la Plaza de la Miguel Ausa, la Plaza de la Goitia, la Plaza Bicentenario, la explanada del Cerro de la Bufa. María de Jesús Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura, detalló que las actividades iniciarán con el tradicional desfile de apertura y las presentaciones artísticas serán trasladadas a 13 municipios, como Atolinga, Fresnillo y Sombrerete. Además de espacios en las ciudades Zacatecas, como el Teatro Fernando Calderón, el Centro Comercial Galerías y las casas asistenciales del Sistema Estatal DIF. Subrayó que este festival coincidirá con la realización del Congreso Nacional del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, que se llevará a cabo simultáneamente. El festival cuenta con 10 secciones de programación. La primera y más esperada por todos, o la más vistosa, pudiéramos decirlo, por el público masivo, es la Danza Folclórica y Mestizas, los Pueblos del Mundo Unidos por la Danza. Este año el festival contará con 55 grupos participantes. Tendremos la participación de agrupaciones internacionales de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Francia, Grecia, Isla Guadalupe, Panamá y Rusia. Celebramos en este marco de nuestro festival el 52 Congreso Nacional del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, ACE, que reunirá agrupaciones de los 32 estados de nuestro país, siendo 21 de ellas las que, 21 agrupaciones las que estarán programadas en el festival. Los grupos folclóricos somos proyección de lo que hace nuestro pueblo, pero bueno, era necesario tener ese entusiasmo de rescatar y difundirlo, más que nada, para que no se pierda. Este instituto se ha abocado en toda la república a hacer ese trabajo de rescate, precisamente como lo ha nombrado, bueno, viene toda la república. La funcionaria recalcó que este año el festival tuvo un presupuesto menor, sin embargo, afirmó que se respetó la calidad del programa e incluso se añadieron otras líneas programáticas de baile y música. Este festival, fundado desde 1996, se ha ido consolidando con el tiempo, lo que representa también una ventana para el fortalecimiento de la economía y la actividad turística. Así lo señalaron Laila Villasuso Zabag, secretaria de Desarrollo Económico de la capital, y Leroy Barragano Campo, secretario de Turismo. Es parte de la misión de nuestros puestos como servidores públicos el hacer esta promoción de todos los festivales que logran atraer visitantes, tanto nacionales como extranjeros, y que también aportan a esa convivencia familiar para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para todas las familias zacatecanas. Y que a través de los módulos de información turística que tenemos también ubicados en la Alameda, Trinidad García de la Cadena y en el Mercado González Ortega, estaremos repartiendo también los programas en físico del Festival del Folclor. Nosotros nos sumamos, como ella lo dijo, a ayudarle a estar en lo que nosotros, ella nos indique, participar en cada uno de los festivales. Siempre lo haremos porque somos un equipo que nos salen mejor las cosas cuando lo hacemos así. Les invitamos a todos a unirse en estos ocho días de celebración única y disfrutar las más de 130 actividades en más de los 15 foros con la participación de 1.900 creativos entre bailarines, músicos, directivos y staff. Los pueblos del mundo unidos por la danza. Con imágenes de Jorge Torres para Canal 24.1 y Radio Zacatecas. Andro Silva.